Música Son las 6 de la mañana Son las 6 de la mañana Acabamos de contratar a un guía Que nos va a hacer la vida Según él La ventaja de un guía Y más en nuestro caso Que solo venimos por una tarde Un día, una mañana Es que él te compra No, gracias Muy amable señor Ok, la ventaja del guía Es que ellos tienen licencia Y ellos les dan como opción De hacerlo todo más rápido No hay que hacer filas Esta fila es muy corta Pero la fila de allá Es la que nos da cosa Esa fila dice él Que es de una hora Con guía pasa el VIP Es el VIP Es el Fastline El Fastline El Fastline El Fastline El Frontline El Frontline De los writers Entonces ahorita Con el guía Nos va a cobrar 900 900 entre 4 Y nos va a dar el tour Por una hora Nos va a explicar una hora Y ya luego nos va a dejar Nos va a dejar Ahí viene ya Vamos Vamos a ver como es este jale Esta es la fila Que nos va a hacer ahorrar Que nos va a hacer ahorrar Sí, 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 sí. Y ese fue todo el jale, ya logramos pasar el cerco de seguridad, ya pasamos todo, pasamos en minutos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 La Maris ya nos va a hacer la guía Porque la Maris ya sabe A ver Maris, explícanos Tenemos esta que se llama La Baby Baby Taj Mahal Esta es la entrada principal Es la puerta Hay unos arcos De estilo Mobol O arábico Es el Islam Hindu Persa Y Turco Vemos para cada Los gates del Oeste, oeste Los gates Oeste, oeste, sur Y atrás está el río Yamuda Y aquí están los zapatos Aquí Quitamos los zapatos Quitamos el zapato Vengan a la Maris Ahorita nos va a explicar la Maris Explícanos Maris Estas son unas fuentes Esta es una fuente De agua De agua Y también aquí corría Para allá Ahí está la otra cara La otra puerta Para bajar la otra puerta Tenía puertas para todos los lados Menos hacia donde está el río Yamuda Yamuda Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Vean todo el trabajo Todo el trabajo Se tiene Vamos a ver si es como el Taj Mahal que es de piedra Si, efectivamente No es nada pintado Es piedra incrustada Es piedra incrustada Incrustada En el mármol En el mármol Y esta es de una sola pieza Igual que el Taj Mahal Todo esto Aquí nos decía Que si se equivocaban Pues tenían que volver a cierto Aquí No Mystics No Mystics No Mystics Hello Hello Vamos hacia adentro Ok Ah, verdad Ah, verdad Orales Oh, este es un mausoleo Un Ah 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 Oh Sí Las palomas Las palomas Saludos desde el Baby Taj Mahal Venimos aquí porque Bueno, aquí es conocido como El Nini Taj Mahal De Agra Bueno, todo el trabajo Es igual en mármol De este mausoleo Que fue hecho para el padre de La esposa del rey A la que se le dedicó El Taj Mahal Pero ella mandó a hacer este mausoleo para su padre Y bueno, todo el trabajo que tiene Como les decía, es mármol Pero fueron quitando Algunas secciones del mármol Para incrustar otras piedras Es muy, muy, muy bonito Todo el detalle que tiene De las piedritas De las figuras Es muy geométrico Porque es de la La influencia mogol Que es musulmana Persa Irá Persa De Turquía De algunas cosas de la India Pero pues más musulmana Y bueno, aquí son cuatro cámaras Y hay varias tumbas Y también, bueno Lo que se me puede notar Son los cuatro caminos Que llegan De los cuatro puntos Aquí sí, para el río Yamuna Si hay este gate Me han seguido una puerta Está muy bonito Se los recomendamos Son solo 100 rupias De entrada Bye Y nos cobraron 10 rupias De algo que no entendimos Si fue por la cámara O un tax extra Sí, sí, sí 110 rupias 20 rupias 10 por cabeza 100 y 20 Sí Son 100 rupias por persona Y adicional Si meten la cámara Les cobran 10 rupias 10 rupias 10 rupias 11 rupias 11 rupias Este es la estación de tren De Agra Y aquí al lado Está el puente Cruzamos el puente Para ir a Yamamasiq A la mezquita El puente El puente Escribete 12 rupias Exceras De Agra Paso grande Y brinco Y brinco Y brinco Y brinco Y brinco Y brinco Saludos desde la mesquita de Mama Marci en Agra, venimos aquí a conocerla, no es un lugar muy turístico, la están arreglando, la verdad que somos nosotros y otros dos turistas, los únicos que estamos aquí, causamos como que una inmensa y ya nos vinieron a saludar y todo, pero ya no pudimos tomar video, pero bueno, muy amable la gente, aquí son musulmanes y bueno, puedes pasar, no te cobran ni nada, solamente hay que quitarse los zapatos, ya desde la primera vez que te quitan los zapatos, ya en las demás ya es mucho más fácil, bueno, pero la mesquita tiene como la forma de las otras que hemos visitado y bueno, todo es de color rojo, porque es la arena roja que se encuentra aquí en Agra. Esa fue nuestra visita a la mesquita, para llegar no está tan fácil ni tampoco, como les decís, tan turístico, tienes que pasar un puente de la estación, pero vale mucho la pena, y en el tiempo, vamos a venir a visitar la mesquita, nos vemos, bye. Eso de ahí es la estación, la estación de Agra, Agra Fort, se cruza ese puente, por abajo está un poquito como un terrenito y medio enredado la salida, lo van a ver en el video, y llegan ustedes aquí, y la están arreglando, suponemos que esto en algún periodo, en un tiempo, va a quedar más chula. Saludos desde Agra. Agra Fort, se cruza ese puente, en un momento, va a quedar más chula. Hay buena maris. Gracias. ¿Qué son los taxis? Nuestro tuk-tuk resultó ser muy movido y ya nos llevó, bueno, lo encontramos en la estación del tren, ese ayer, nos llevó a nuestro hotel, nos llevó al atardecer en el río Yamuna para ver el Taj Mahal desde otro lado, nos llevó el Fuerte de Agra, hoy también nos recogió a las 6 de la mañana, ya estaba allí, esos son puntuales, son puntuales los indios. Ya después de allí fuimos al Taj Mahal, el Taj Mahal nos llevó al Baby Taj Mahal, nos dijo que podíamos ir a fuera de la ciudad, a un lugar hermoso, maravilloso, el año 1500. Ah, el Hamamacic también nos llevó. Ah, nos llevó a Hamamacic, y ahorita ya nos contactó con un taxi, como es fuera de la ciudad, ya nos van a llevar, ya vamos a un pollo. Es un lugar muy antiguo de 1500, y lo que vimos estaba muy padre, la verdad eso ni lo traíamos mapeado, pero prácticamente con eso pues ya tenemos todo lo más importante de Agra. De Agra está a 40 kilómetros del centro de la ciudad, son las 2 de la tarde, nos vamos a llegar allá como a las 3, nos estamos a la tardecer y nos regresamos. Y un detalle muy padre de nuestro tuk-tuk. Está muy cariñoso acá, lo del karma. Él es karma, él es 100% karma. Entonces le dijimos que como hicimos shopping, pues ya nos gastamos el dinero, ¿verdad? Sí, ya no tenía. Entonces no teníamos dinero, dijo que no problem, que se le paga en el hotel. Que el dinero no es problema. Que el dinero no es problema para él. Así de, ah, todo lo contrario, digo, al pensamiento que tenemos este, ¿no? Occidental. Bueno. Que le diera un problema, que le pagábamos de regreso. Y todavía llegó más lejos, ok, nos consiguió el taxi y lo vamos a pagar hasta que lleguemos al hotel, hasta que regresamos al hotel, se paga el taxi. Pero algo todavía mucho más padre, ya al final se acercó con nosotros y nos ofreció de su dinero, por si no traíamos nosotros, si queríamos traer dinero, nos ofreció. Ah, porque obvio, hoy no le pagamos a él. Él no se le pagó nada, hasta mañana que nos deje el tren. Pero él dijo que nos iba a dar dinero por si nosotros no teníamos. Por si no teníamos y necesitábamos, él nos prestaba dinero hoy y ya mañana le pagábamos. Pero así se les gasta nuestro, nuestro guía aquí en Agra. Le vamos a pedir sus datos para que si alguien quiere contactarlo, excelente guía, persona y karma y todo. Sí. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Más de 12 horas sin interrumpidas de guerra. Gracias por ver el video. Bueno, ya ahorita estamos comiendo, pedimos unos rollos primavera, unos noodles, y unos hongos con verduras. Ay, lástima que esta cosa no capta olores. Nada más de olerlo, huele riquísimo. Un poco picoso los noodles, pero son muy ricos. Perdón mi plato, ya está todo comenzado, pero es que tengo que seguir grabando, porque esto está riquísimo. Picoso, Maris, está bien enchilada. Bien enchilada como que... Y eso que venimos de México, y allá comemos picante. Yo no estoy tan enchilado como Maris, pero está bien bueno. Esos son los honguitos, esa es la pastita, y esos son los honguitos. Ay, la pasta, los noodles los siento como un chile habanero, son súper picosos. Pero ricos, con mucho sabor. Así es que, si tú espectador estás en México, y te gusta la comida picante, te va a gustar la India. Te va a gustar mucho. Adiós. Es de la clica, la Maris. Ya es de la clica, de la ganga aquí de Agrafort. De la mara salvatrucha de aquí de Agra. Saludos a todos mis amigos que tienen tatuajes. Gracias.